¡Action! Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamelo, Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, cuándo quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraquí Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a callar Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar, tú no me vas No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría Ya liberar Ya liberar Ya liberar Liberar, liberar, liberar Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita la gente, la comunidad La que organiza la vecindad, la que organiza la economía De su casa, de su familia Que mujer libre, libre, libre Se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a callar Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar, tú no me vas No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría Y a liberar, ya liberar Ya liberar, ya liberar Liberar, liberar, liberar Liberar, liberar Liberar, liberar Liberar, liberar, liberar